El Teatro Romano de Mérida, el patio del Generalife de la Alhambra de Granada y la Plaza de Chinchón, en Madrid, son algunos de los lugares que se recrean en el Belén del municipio granadino de Huétortájar, que sitúa en estos enclaves las diferentes escenas bíblicas. El Belén es muy importante, no solo la localización geográfica de España que representamos, sino que vaya un poco acorde con la escena bíblica que en él se representa. El sueño de José en los Molinos de la Mancha sería un sitio bonito. La carpintería de José la tenemos este año en la Plaza de Chinchón, en Madrid. Maica está detrás de este proyecto que empezó recreando rincones del municipio y que ahora da el salto al territorio nacional. Con la ayuda de colaboradores como Antonio, han creado espacios como las casas colgantes de Cuenca y el municipio gallego de Conbarro, y todo de manera artesanal. Para nosotros la grandeza que tiene es cómo está elaborado, que está hecho todo con material reciclado y que además es todo hecho a mano. Trabajamos con sobrantes de polspam, del corcho este de embalaje, trabajamos mucho con escayolas, con cosas al fin de cuentas de diario, latas, envases. Este Belén cuenta con más de 100 metros cuadrados y 500 figuras y con numerosos detalles que lo hacen mucho más atractivo. Lo que hace grande al Belén de Huetortaja son sus pequeños detalles. Las palmeras son de papel, los olivos de orégano secos. Maica, mientras que piensa, diseña y tal, le dedica más tiempo, pero luego trabajando realmente dos meses, dos meses y medio. En 2015 lo visitaron unas 20.000 personas, el doble de la población del municipio. En 2016 admiran estas escenas unas 800 personas al día.